Bueno, buenos días. Hoy 16 de septiembre del 2023, siendo las 11.06 AM, damos inicio a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Un saludo para todos los que están aquí presentes y ausentes, que después verán la grabación. Bueno, el tema de hoy es importantísimo. Hoy vamos a explicar el concurso de la Bolsa de Valores de Colombia, que ya lo empezamos a explicar en la tutoría anterior, ¿no es cierto? Ya dimos una primera indicación de cómo se iba a aplicar. ¿Sí fue así? Ok. Escríbanle a sus compañeros. Llámenlo, díganle, oiga, hoy van a explicar el concurso. Entonces, si quieren participar, si quieren estar acá, yo sé que esto lo pueden ver después, pero es importante estar aquí para que se entienda de manera directa y cualquier duda se pueda preguntar y aclarar de una vez. Entonces, recuerden que venir a la tutoría no es aprender, es entender, es preguntar, levantar la mano y aclarar las dudas que surjan, pero aprender, nada. Hasta que no lo hagan, no aprenden, ¿ok? Entonces uno dice, ah, sí, ya entendí, listo, vaya, hágalo entonces. Y ahí cuando empieza uno a hacerlo, obviamente, ¿cómo fue? ¿Por dónde es? ¿Cómo es el asunto? Está aprendiendo. Ahí sí cuando usted se pregunta, le surgen las dudas a usted mismo, a usted misma, ahí está aprendiendo. De lo contrario, está desentendiendo. Bueno, muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a mirar entonces nuestra aplicación. Entonces, por aquí yo tengo, a ver, voy a buscar análisis de inversión y crédito. Grupo. Grupo. Sábado. Política. Estás a formato del concurso, septiembre 5 al 29. 31 de agosto, no. Pautas, plantilla, liquidación, crédito. Bueno, ejemplo concurso. Así, aquí habíamos hecho un ejemplo del concurso de la bolsa de valores. Aquí hicimos un ejemplo, correcto, ahí está, ¿cierto? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Donde hicimos unas compras de unos emisores, unas cantidades, unos precios. Les dije los resultados que habían quedado cuatro o cinco grupos con unos resultados y con una nota. Muy bien. Entonces, ahora vamos a terminar o vamos a seguir con la construcción de este, de este concurso. Y para ello, entonces. Permítame, vamos a pasar esto por acá. Listo. Vale, por aquí. Listo. Ok. Entonces, voy a terminar de explicarles la hojita. Aquí la hojita en Excel, que es el formato que ustedes van a utilizar. Recuerden que este concurso va del 25 hasta el 29 de septiembre. 25 lunes al 29 viernes. Listo. Entonces, como les dije, van a darle el nombre al grupo. Ya se los advertí, que no sea el nombre del grupo de las iniciales, sino relacionado con temas del concurso, con páginas del concurso, con inversiones del concurso de accionario y los nombres de los integrantes. Entonces, arrancan con mil millones de pesos la operación de cada día, dependiendo del resultado de la bolsa de valores. Todavía no les he mostrado el resultado. Ahorita, déjenme terminar de explicarles aquí cada día. Y una vez terminemos el resultado, la aplicación de cada uno de los días del concurso, paso a mostrarles la bolsa de valores de donde van a sacar la información. Y de donde escribo que son tantas cantidades o tal precio. Ya les muestro al final, después de que les explique todo esto, les muestro la página. Muy bien. Entonces, les decía que cada vez que hacen una operación, él les hace el precio y la cantidad que compraron, hace la operación. Precio por cantidad. Les cobra una comisión, que es el 0.30% de esa operación. Y lo que van a girar cuando se compra, pues es la operación, precio por cantidad de la acción, más la comisión. Al final, él les da un resultado de OK o de negativo o de error. No sé si les mostré cuando ha dado error, pero voy a hacerlo nuevamente cuando les da error. Que esto es lo que ustedes tienen que revisar todos los días antes de enviar el ejercicio. Antes de que me lo envíen. ¿A dónde me lo envían? Ya ahorita al final les digo a dónde me lo envían. Cada cuánto, por dónde lo van a enviar, etcétera. Esas instrucciones se las doy al final, final de todo. Ahorita hoy estoy aquí haciéndoles explicación de lo que van a diligenciar en cada uno de los días y en la hojita. Entonces, resulta que cuando ustedes arman los días. Permítanme, borramos aquí esto del ejercicio de estos datos que eran los de lo que había dado de operación el concurso. Entonces, supongamos que aquí compramos estas acciones de cantidad de Banco Bogotá, Celsia, Terpel, PF Corficol, Promigas, Corficol. Y voy a comprar aquí otras para mostrar cuando les da error. ¿Qué significa cuando les da error? ¿Qué quiere decir? PF Corficol, 240 mil acciones. Ya les muestro, al final les muestro de dónde salen los datos. A 8,500 pesos. Uy, demasiado esto sí, ya se me fue. La mano. 140 mil. No, ahí sí ya nos pasamos. 40 mil. Vamos a ver si ahí. Ahí que nos está dando. Saldo en efectivo. Ahí dio error. Ahí hubo un error. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes hacen las operaciones, las del primer día, que es compra. Ahora, ¿cuántos les dije que tenían que comprar el primer día? ¿Cuántos emisores mínimo? ¿Cuántos? Tres. Ok, Luis, va a ser tres. Tres emisores mínimo. ¿Qué son emisores? No cantidades. Tres, profes. No que sean cantidades, sino emisores. Los emisores son estos, estos emisores, estos. Entonces, ¿cuántos mínimo? Tres emisores. Mínimo tres. Ok. Entonces, ¿aquí cuántos compré? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Quitemos este último que no tenemos compra. ¿Está bien? Sí. Puede haber comprado los tres primeros, los cuatro, los cinco. No es que sean cuatro, cinco, seis. No, los que ustedes quieran. Pero mínimo, mínimo tres el primer día. Las cantidades ya al final les digo. Entonces, hicieron aquí la operación. Registraron las cantidades, el precio de la página. Les explico al final. Les explico al final. Para los que van hasta ahora ingresando. Ahorita estoy explicando. Son las hojitas de cada día. Al final les explico de dónde sacan la información. Hicieron esto. Se reunieron. Ahí se hicieron una reunión virtual entre los de CIPAS. O si usted es individual, lo hizo. Y dijo, listo. Mande este ejercicio. Ya. Terminado el primer día. Lo mandó. Lo envió. Me lo envió. Pero no revisó aquí al final. Que aquí tenía una cosa que le dice error. Ah, ¿y esto qué pasó? Que se pasó. Yo le di mil millones de pesos de inversión. Y aquí usted el primer día invirtió mil trescientos doce millones. Por eso se pasó en trescientos doce millones de pesos. No puede pasarse. Usted no se puede pasar de los mil. Entonces, el primer día no se pueden pasar de mil. Entonces, le toca revisar. Como le dice ahí. ¿Qué significa? Pues que no puede comprar toda esta cantidad que está diciendo acá. Quizás aquí en Corficol. Por ahí veinte mil. Voy a cambiar aquí un dato. Veinte mil. Miramos a ver si ya ahí nos da. Bien. Sigue apareciendo error. Pero ya no son trescientos, sino ciento cuarenta y dos mil millones. Ciento cuarenta y dos millones. Ya fue menor. Entonces, le seguimos bajando. Entonces, quizás cinco mil ochocientas acciones de esta de Corfe, de Corficol. Bajamos. Sigue con veintiún millones de error. Le bajamos a cuatro mil quinientos. Ahí, así. Ustedes siguen haciendo las operaciones. Sigue apareciendo error. Entonces, nos toca por aquí como dos mil. ¿Ve? Entonces, si una operación ahí, eso es una simulación. Ah, ya ahora sí apareció. Ya no apareció error. Ahora sí apareció OK. Es que les aparezca aquí OK. Y no se trata de que compraron tres y ya les apareció OK y listo. ¿Por qué? Por lo tanto, la rentabilidad el primer día, todos, todos, todos va a ser negativa. ¿Y a quién le va mejor? ¿Quién saca el primer puesto? El que es la rentabilidad negativa, todo negativo, más bajita. ¿Y cómo se saca la rentabilidad negativa más bajita? Pues que el saldo en efectivo les quede lo más poquito. Mira, aquí me quedaron 11 millones todavía por invertir. Si me quedaron 11 millones de pesos en saldo en efectivo, que está en OK, por invertir, todavía puedo invertir 11 millones de pesos más para que esta rentabilidad de menos 1.40 la puede bajar a menos 0, algo, lo más bajito. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a invertir 11 millones más. 11 millones más. 11 millones más. Entonces, quizás, aquí vamos a darle 2.100. 100 más son 8.500.000. 120. 2.120. A ver qué pasa. 2.120. Aquí compré 120 acciones más. Entonces, aquí me sigue apareciendo OK, pero bueno, 11 ya se me bajó a 10 millones. Me sigue dando menos 1, pero ya no menos 1.4, sino menos 1.3. Compré muy poquito. 2.120, no. Entonces, 120 son 8.500. Sí, es que compré muy pocas. 2.220. A ver. Compré un poquito más. Ya no me quedaron sino 9 millones en efectivo. Sigue siendo OK, pero ya la rentabilidad fue menor. Vea, ya voy en no en menos 1.4, sino en menos 1.2. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto menos pequeño me quede el saldo en efectivo, pues mejor resultado voy a generar en rentabilidad, que es negativa, pero cada vez más bajita. Aquí ya me quedaron 6 millones. Ya no me dio el menos 1. Vea, ya me quedó el menos 0.96. Fue la rentabilidad negativa, pero todavía más bajita. Y así sucesivamente. Ahí lo pueden seguir haciendo siempre y cuando en la operación en bolsa les permita. A ver si con 2.700 nos alcanza a generar saldo positivo. Sí, OK. Todavía están 4 millones de pesos por invertir, casi 5 con menos 0.80. Y así, bueno. Entonces, la envían ya cuando definen, dice sí, ya lo hicimos hasta lo máximo. Y lo más bajito que nos dio en rentabilidad negativa fue de tanto. Y dejar aquí el menor saldo posible en efectivo, pero siempre con el OK. No con revisar como les mostré. Revisar quiere decir se pasó. Aquí está invirtiendo, vea, 995 millones. Y yo les di mil. Todavía tiene casi 5 millones por invertir. Listo. Bueno, no importa. Entonces, supongamos que este fue el resultado del primer día. Ya, lo enviaron. Vamos para el siguiente día. Terminaron al final, al final, los que están entrando hasta ahora. Al final les digo por dónde lo van a enviar, cómo lo van a enviar, a qué hora lo van a enviar, hasta qué plazo tienen para enviarlo. Al final les digo de dónde sacan los datos, cómo sabemos que vamos a comprar Banco Bogotá, Celsia, Corpicol, PF, no sé qué. Al final les digo la página. Estoy explicándoles el formato Excel que tienen en la página del curso con el que van a hacer el concurso. Siguiente día, el lunes. Este fue el lunes. Terminamos el lunes nuestro ejercicio. Guardamos esa información. Vamos a darle aquí un nombre al grupo. Wall Street. Y aquí los integrantes son Luis Eduardo y no más. Y ya. Listo. Este es el ejercicio que les estoy haciendo de explicación. Día de martes. El día de martes ya me aparece Wall Street y Luis Eduardo no aparecen más. Esto en cero significa que no hay más integrantes. El día 2, el día siguiente, el martes 26 de septiembre, Dios mediante. Lo primero que van a hacer son ventas. Ya no compras. El primer día fue comprar porque no teníamos la plata. ¿Qué íbamos a vender si no hemos comprado nada? Apenas estamos haciendo la compra. El día martes ya venden. ¿Qué venden? Pues de lo que compraron el día anterior. ¿Cuántas van a vender? Ah, es que el día anterior compré el lunes, compramos cinco emisores. Dos, cinco emisores. ¿Tengo que vender los cinco? No. ¿Cuál es la regla para el día 2? Que se vendan. Copien esto. Escúchenme bien clarito. Ahí tengo la cámara. Que vendan por lo menos. ¿Por lo menos qué quiere decir? Mínimo. Mínimo. Por lo menos. Mínimo. Dos de los emisores que compraron el día uno. ¿Cuántos compró el día uno? Cinco. Compré veinte. Compré quince. Que venda dos. ¿Puedo vender los quince? Sí. ¿Puedo vender los cinco? Sí. Si quieren, ustedes venden todo. Si quieren, venden cuatro. Venden tres. Mínimo dos. ¿Tienen que ser los dos primeros? No. Ustedes pueden elegir cuál van a vender. De acuerdo con el precio que les diga la bolsa. Ustedes toman esa decisión. Veo que el precio está subiendo. Entonces no lo vendo. O si lo vendo para ganarme la utilidad. Veo que el precio se bajó. Entonces voy a venderlo antes de que me baje más. Ustedes toman la decisión. Esa es la decisión de ustedes. Saber cuándo comprar, cuándo vender. Ustedes. Ese es el trabajo. Ay, pero profe, díganos. Como que díganos. Esa es la decisión de ustedes. Ustedes están invirtiendo. No soy yo. Ustedes son los del concurso. Ustedes son los que están aprendiendo. Entonces toman la decisión. ¿Qué venden? Vamos a ver qué vendo. Según el resultado que les dé la página. Al final le dico. Entonces voy a vender, por ejemplo, Terpel y Promigas. Voy a vender dos. El día martes. Entonces digo, el día martes voy a vender Terpel. Miré los resultados. Miré los precios. Mínimo puedo vender dos. Debo vender dos. ¿Puedo vender? No, debo vender. No es que pueda. Bueno, pues, si solamente digo vendí Terpel y lo mandó, les quedó mal. Uy, pero profe, es que no vendí, vendí aquí dos, dos cantidades. Estos son dos. No, esto es un solo emisor. Les dije dos emisores. No les dije dos cantidades. Les digo dos emisores. Entonces, emisores son estos, son los emisores, los nombres de las empresas. Aquí no me reportó sino ventas de un emisor. Dos cantidades, no importa las que quieran, pero un solo emisor. Entonces, tengo que venderle dos. Mínimo. Entonces decidí Terpel y Promigas. Lo primero es saber cuántas tengo de Terpel. Digo, de Terpel tengo 280 mil acciones. ¿Cuántas vende el día dos? Dice, pues, yo quiero venderlas todas. Todas las que tengo. Las que tengo. Doscientas ochenta mil. Digo, voy a vender doscientas ochenta mil. ¿Pero puedo vender quince? Sí, puede vender quince. ¿Puedo vender mil? Puede vender mil. ¿Puedo vender trescientas mil? ¿Qué opinan? ¿Puedo vender trescientas mil de Terpel? No, no, señor. Ah, bueno. Se pasa. Se pasó, se pasó. Se superó la cantidad que tiene. Se superó la cantidad que tiene. Si no tiene doscientas ochenta mil, ¿cómo voy a vender trescientas mil? Entonces, las que ustedes consideren, siempre y cuando, no se pase del tope que tiene acá. Entonces, dice, vendí cincuenta mil. Pero, pero hay otra restricción. Esto es lo que usted, que quisiera, toma decisión, se reúnen con sus IPAs y dicen, bueno, vemos que Terpel está grave, está bajando, vendamos esa vaina antes de que nos vaya peor. Vamos a vender. A ver, ¿cuántas tenemos? Tantas. Entonces, vamos a vender esto, a ver qué pasa. ¿Y cómo saben si estas las pueden vender? Al final les digo, entran a la página, ahorita les digo, entran a la página el día dos, martes 26 de septiembre, después de las cinco de la tarde, ya les dije, en la tarde noche. Y miran a ver si Terpel apareció, dice nuestro martes 26, Terpel, 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 no figura Terpel, no aparece Terpel, no se negoció Terpel el martes, no puedo vender Terpel. Ay, pero es que yo la tengo, profe, yo la tengo, ¿cómo que no la puedo vender? Usted la quisiera vender, pero si usted se va el martes a la bolsa a venderlas, el martes no se negoció Terpel al día siguiente. Luego usted no la pudo vender, la tiene, pero no la pudo vender porque nadie compró Terpel ese día, entonces ¿a quién se la vende si nadie compró? ¿Ok? Entonces una cosa es lo que yo tenga y pueda y otra cosa es lo que la página al final les digo, les muestre. Una pregunta, ya que usted nos dice en esta descripción, por lo menos si nosotros el primer día compramos las cinco que usted nos muestra, ¿sí? Y al segundo día vamos a vender de esas cinco y si no aparecen, ¿qué hacemos? Ya les digo, no, eso no, todas, de cualquiera de esas aparece, si no aparecen no es problema de ustedes, ahí no hay multa porque no fue problema suyo, es que la bolsa no negoció nada ese día, se quedó con las acciones igual y no pudieron vender nada, simplemente ya no fue problema suyo, fue problema, más que problema no, sino simplemente no hubo negociación de ninguna de las cinco que compró. Nunca se ha dado, nunca se ha dado eso, pero sería maluco, ¿no? Que no tenga ninguna que negocie, por eso es importante también comprar las que más se muevan, las que más movimiento bursátil, más negociación tengan. Y uno ya sabe, las que negocian todos los días, que eso sí, no fallan. Hay algunas que no se negocian todos los días, no tienen movimiento, están ahí, pero no negoció nadie, le quiso comprar ni vender ese día, listo. Bueno, entonces, nos vamos para allá y miramos que en la página nos aparezca, nos apareció Terpel en la página, ajá, y sí, sí está, sí se negoció, yo tenía doscientas ochenta mil, listo. Entonces dije, voy a vender cincuenta mil, pero no es las que usted quiera aquí, usted puede decidir cincuenta mil, va y revisa en la página de la bolsa de valores, al final les digo dónde está, y miran Terpel el martes, no el lunes, el martes veintiséis el día, y miran Terpel qué cantidad negoció ese día, y resulta que Terpel ese día negoció treinta mil, ese día martes negoció treinta mil, puede vender las cincuenta mil. No, no. ¿Cuántas máximo puede vender entonces? Treinta mil. Treinta mil, porque fue las que negoció ese día, y usted ya las tenía doscientas ocho, pero profe, ¿cómo no puedo vender si yo las tengo? Usted las puede tener, pero nadie le compró sino máximo treinta mil, entonces treinta mil, dice, pues vendamos las que negociaron ese día, treinta mil, no podemos más, las que se negociaron ese día. El día uno, usted compró Terpel a dos mil ciento ochenta pesos, ese fue lo que le reportó la página el día uno, el día dos usted no las vende al mismo precio del día uno, no, usted entra a la página el día dos y mira, precio final de Terpel, el día dos apareció en dos mil ciento sesenta y cinco pesos, pues a ese precio las va a vender el día dos a dos mil ciento sesenta y cinco. Uy, pero profe, ¿no es que es menor que el día anterior? Pues ese sí fue el precio que se negoció, le toca venderlas ese día, si va a venderlas a eso, y por eso tomó la decisión de venderla porque le bajó el precio. Dice, dice, tomamos la decisión de vender porque vimos que bajó el precio y muy seguramente dirán ustedes, analizan, va a seguir bajando, entonces no quiero perder de aquí en adelante. Entonces, le toca venderlas al precio que apareció. A veces, ahora le muestro al final, en la página aparece Terpel que negoció treinta mil, pero no aparece el precio. Precio de cierre está con una rayita. Dice, rayita, ¿cómo así que rayita? ¿Eso qué significa? Que negoció treinta mil, pero rayita. Ajá, que el precio que se negoció de cierre fue el mismo precio de cierre del día anterior. Entonces, cuando les aparece allá en la página, al final les muestro la rayita, es al mismo precio de aquí, dos mil ciento ochenta, el mismo del día anterior, entonces a dos mil ciento ochenta. Si el precio de cierre, el precio final, les aparece la cifra, toca el precio que aparezca ahí. Si en el precio de cierre, el precio final, les aparece una rayita y aparece Terpel tantas cantidades, es el precio del día anterior. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Ok, listo. Y vamos a vender Promigas. Y Promigas compramos quince mil y digo, voy a venderlas todas, quince mil. Miro en la página que aparezca Promigas el día dos. Sí, aparece Promigas. Y Promigas el día dos negoció quinientas mil acciones. ¿Puedo venderlas quince mil o no? Depende de la página, ¿no? Vendió quinientas mil, ya les dije, quinientas mil. Quinientas mil. Sí, sí las puedo vender. Eso sí, sí las puedo vender. Esto, bueno, puedo vender quince mil. ¿A qué precio? Entonces miro en el día dos, el martes, a qué precio se negoció Promigas. El día uno negoció a cinco mil ciento veinte con cuarenta y cinco. Voy a poner aquí un poquito más. El día dos negoció a cinco mil ciento ochenta con quince. Hay que escribirle los centavos. Y me quedó mal. Cinco mil ciento ochenta con quince. Si es con centavos, escribirle los centavos. Listo. Ya cumplí. Ya cumplimos con el precepto, con la condición que dijo Luis Eduardo, vender dos emisores. Por ahí la persona que me preguntó, Mayra, ¿qué pasa si en la página no aparece ventas de ninguna? Pues listo, no hay. Simplemente escriben, me mandan un reporte. Luis Eduardo, no vendimos nada porque las que compramos no aparecieron negociación al día siguiente. No se pudo vender nada. Listo. ¿Puede vender más? Sí. Ya vendió dos emisores. Puede vender Pebe Corficol, Banco Bogotá, de las que compró. No las que negocia allá, de las que usted tiene. Ah, y aquí apareció negociándose ahora Avianca. Pero usted tenía Avianca. No, pero como usted dijo que la página, ¿qué va a vender? Pues negoció en la página, pero las tenía. ¿Cómo va a vender de lo que no tiene? Pues no aparecen en su portafolio, pues no puede vender, obviamente. Listo. Ya cumplimos con el precepto de vender dos mínimo. Usted ya toma la decisión. Vendo tres, cuatro, cinco, todas, menos, mínimo dos. Aquí es al contrario. En la venta es en el contrario de la compra. La operación la multiplica. Compré, vendí 30 mil a 2,180 de Terpel. La operación vale 65 millones 400 mil. Aquí le cobra comisión. También del 0,3. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que usted no va a recibir los 65. En el anterior, ya le doy la palabra, José Daniel. En el anterior, usted tenía una operación de tanto y le cobraba adicionalmente una comisión. O sea, usted tenía que girar más. La operación era 37,500 más la comisión de 100 giraba 37,612. La operación era 37,500 y le tocó girar 37,612. Pagar porque le cobró comisión. Aquí en la venta es al revés. En la venta, ¿qué es? Que la operación fue 65 millones la venta, pero usted no recibe 65. Le quita, aquí ya no le cobra, sino le quita comisión. Dice de esos 65. La comisión del 0,3, usted no recibe 65,400, sino 65,203. Él le hace la operación. Ustedes no tienen que hacer aquí nada. Es simplemente para que vean que si vendo o si compro, me cobra comisión. José Daniel. Hola, profe Luis. Buenos días. Profe, una pregunta. Digamos, si una operación de día a día, yo le compré a cinco emisores, pero decidí vender todas las acciones. Digamos, un ejemplo de Terpel. ¿Yo podría volverle a comprar a otro emisor acciones? ¿A un emisor distinto? Estamos en la venta. Ahorita vamos a mirar la compra. No he terminado el día 2. Ah, listo, sí, señor. Listo, profe. No, tranquilo. No he terminado el día 2. Apenas hicimos la venta, el día 2. Listo, ya cumplimos con lo que Luis Eduardo nos dijo. Dos emisores. Revisamos que en la página aparecieran la cantidad mínima, el precio de ese día, de ese día. Si el precio no me aparece, pero negoció, me toca con el precio del día anterior. Aparece que negoció cantidad, pero no aparece precio, me toca con el precio del día anterior. Si no aparece ni cantidad ni el nombre de la empresa, pues ahí sí no puedo hacer nada, ni comprar, ni vender nada de ese día. Le cobró comisión, le descontó y van a recibir neto, no 65,400, 65,200. De Promigas no va a recibir 77,700,000, sino 77,400,000, le cobró la comisión y recibió un neto. ¿De cuánto? De 142 millones, está la suma de estos dos. Aquí le dice valor neto en ventas, ahí baja en el formato. Va a recibir 142 millones, 672,943, por esa venta, con 25. Y tiene disponible para invertir 147 millones el día dos. ¿Cómo así? ¿Y por qué si vendí 142 millones tengo 147? ¿Por qué? ¿Por el saldo que me ha quedado el día anterior? Correcto, Yasmín, ahí pilas, porque el día anterior, el lunes, le quedó un saldo aquí por invertir de 5 millones, saldo en efectivo, casi 4 o 5 millones. ¿La comisión es de acuerdo al día o la venta? No, la comisión siempre es la misma, Claudia Milena Martínez, la comisión siempre es el 0,3, siempre es el 0,3. Bueno, entonces, le quedan 5 millones aquí del día anterior, entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí le van a quedar 142 más 5, 147. Va y le suma exactamente lo que es. Entonces, aquí le quedan disponibles para invertir 147 millones de pesos. ¿Qué hace usted entonces? Dice, ya lo que me estaban preguntando, o sea, ¿y será que yo puedo comprar? Claro, después de que hizo la venta, primero hizo la venta, que iba a vender, ya, le entra una plata, obviamente al vender le entra una plata, y tenía un saldo anterior de tanto, tiene una plata para invertir, entonces ahora dice, voy a comprar, con esta platica que tengo para invertir, voy a comprar. Entonces, voy y busco en la página, a ver, decidamos qué compramos. Compremos distinto a lo que teníamos acá, aquí teníamos Bogotá, Celsia, Terpel, Pormigal, listo. Entonces, aquí voy a comprar ISA, voy a comprar B Colombia, y voy a comprar otra por allá, a ver, Fabricato. Los emisores, ustedes tienen que buscar a qué se refiere. Luis Eduardo, diga, no, no, eso les toca a ustedes, es trabajo suyo, aprendan. ¿Qué es eso de ISA? ¿Qué es eso de Promigas? ¿Qué será esa empresa? Tan bonito nombre, pero no tengo ni idea de qué será. ¿Será aquellos qué? ¿Venden qué? ¿Plástico? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Gas? Ah, venden gas, pero ¿qué gas? ¿Cómo era el gas? Entonces, aprender a saber a qué se refiere. Busco en la página, las que se negociaron el día 26, martes, que estén allá, que aparezcan, sí, aparecen. Miro la cantidad que negociaron allá. Ah, ISA negoció 5 millones, pero no voy a poder comprar todo, voy a comprar entre 0, 1 y 5 millones, voy a comprar 15,000 acciones de ISA. Bancolombia negoció como 20,000 acciones, 500,000, no voy a comprar sino 1,400 y Fabricato. Esa sí negocia mucho porque cuando negocia, negocia bastante porque el precio de Fabricato es muy pequeño. El precio de Fabricato es por ahí 5 pesos con 40 centavos, 8 pesos con 30, 10, por si acaso, ni siquiera 100. Es muy pequeño, entonces la negociación en cantidad es mucha, para que al multiplicarla por un precio tan pequeño, pues alcance a dar una operación grande. Y Fabricato voy a comprar 100,000, muchísimas, pero es que el precio es bajito, de una vez pongámosle aquí. Y el día 2, el día 26, el precio de Fabricato se negoció a 10 pesos con 45 centavos. Esos son precios de esa acción, esa sí, bien bajito. Miren, la negociación apenas es un millón de pesos, 100,000 acciones es un millón. Te va en Colombia, esa sí ya es un precio más alto, entonces está estar por ahí, ¿qué? 12,460, el día 2, ¿a cuánto está? Eiza 15,780, un ejemplo. Ya, hicimos esa compra. ¿Listo? Primero la venta. ¿Hay algún mínimo de compra? No, señora, aquí ya ustedes toman la decisión, ¿qué quieren comprar? Las únicas restricciones, las únicas restricciones, las únicas restricciones, ya ven, las únicas restricciones que les he dado es, el primer día deben comprar mínimo tres emisores, el siguiente día, el martes, deben vender mínimo dos emisores. Entonces, de ahí en adelante, lo que quieran hacer. Quiero comprar solamente uno, quiero comprar 15, quiero comprar 200 emisores, los que quieran. No quiero comprar nada, listo, quedan libres. De aquí en adelante, desde el mismo día 2, en compras, lo que quieran hacer, ¿ok? Bueno, entonces decidí comprar tres, el día 2, de la plata que teníamos. Pero ponle cuidado con lo que va a pasar. ¿Cómo saben si esto quedó bien? ¿Cómo saben? Revisando abajo, profe. ¿Revisando qué? Se me olvidó el nombre. Abajo donde sale el error. Si tenemos el error, no podemos hacer esa compra. Mire, ¿qué pasó? Aquí le salió error. Después de que hice la compra. Nos pasamos del presupuesto. Ah, ok. ¿Cuánto tenía para girar? 147 millones. ¿Y cuánto compró? 255. Ah, entonces se pasó, se pasó de compra, se pasó de calidad. ¿Están libres? Sí, están libres de comprar. Pues me preguntan, ¿esa es la regla? Sí, esa es la regla. La regla es solamente, ve, compras el día lunes, vuelvo y repito, porque no me han entendido. El día lunes, la regla es comprar mínimo, mínimo tres, el día lunes y el día martes. La regla es vender mínimo dos, vender mínimo, de ahí en adelante, de ahí en adelante lo que quieran hacer. El miércoles, el jueves, si quieren vender, si quieren comprar, como quieran. De ahí en adelante lo que quieran. Listo. Entonces no podemos vender, no podemos comprar todo esto porque nos pasamos. Estamos en error. Giramos más de la plata. Giramos como 90 millones de pesos más. Entonces me toca reducirle a la compra. Entonces quizás aquí no puedo comprar 15 mil, sino puedo comprar por ahí 8 mil 500. Vamos a ver. 8 mil 500. A ver cuánto nos da. Error. Todavía estamos en error. ¿Cuánto nos pasamos? 153 millones y eran 147. Ya estamos a tiro. 8 mil. A ver si nos da con 8 mil. 8 mil. Ok. Sí, ya. Ahí ya nos quedó. 145 millones, 163 mil. Compramos. Y teníamos disponibles 147 millones 670 mil. Ya sabe que ahí les va a sobrar una plata. Por eso los dejo libres. Error grave. De una vez se los digo. Haber vendido y no haber comprado nada. Porque tienen que vender el día 2. Venden, les queda una plata. Y no compran, pues esa plata les quedó sin invertir esta plata si no compraron nada más. Y si queda sin invertir, ¿qué sucede? Pues que la rentabilidad se les baja. Porque no está invertida la plata. Y si no tiene rentabilidad, la nota se les baja. Y si la nota se les baja, profe, me fue mal. No, entonces invertir. Y si no tienen que invertir, tratar de que lo que vendieron les quede la gran mayoría invertido. Lo que más puedan, que no les quede plata sobrando. Listo. Ya hicimos las compras a las cantidades del día 2, a los precios del día 2. ¿Y con qué terminan el día 2? Con los saldos. Esto no está automático. Lo tienen que hacer. Registrar los saldos en el día 2. ¿Cómo hacen los saldos? A ver, ¿cómo harían el saldo del día 2? Profe, pues las acciones que me quedaron del primer día, las acciones que me quedaron y las acciones que compré el segundo día, las cantidades que me queda de cada una y el precio del 26 de septiembre, que sería el precio del martes, ¿no? Ok, pero faltan las que vendió, Mayra, le faltó las que vendió. Progreso, profe, las que tenía el día lunes, las que vendí el día martes. Menos, menos las que vendió. Menos las que vendí el día martes, más las que agregué. Más al día martes, correcto. Con sus cantidades respectivas y me imagino que los precios, los precios quedarían los del martes 26. Correcto, sí quedan los del martes 26. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, pues obviamente, trasladar las que tenían aquí. Dice, tenía aquí estas, Banco Bogotá, las copio, digo, control C, me las llevo aquí para el día martes. Saldo, donde dice saldos, acciones, pum, las pego. El día lunes compré Bogotá, Celsia, Terperco, Ficol y tal. Y empiezo a mirar una por una a ver qué pasó. Banco Bogotá, día lunes. ¿Cuántas compró el día lunes? Mil quinientas. Entonces, le digo mil quinientas. Voy al día martes, Banco Bogotá. ¿Vendí Banco Bogotá el día martes? No. No vendí ninguna del Banco Bogotá. ¿Compró del Banco Bogotá? No. ¿Cuántas le quedaron entonces en saldo? Mil quinientas. Mil quinientas. Las mismas. Las mismas. ¿A qué precio? Al precio del día 26. Tiene que entrar a la página y no decir, ah, como las compré a dos veinticinco mil, vuelvo y escribo. No. Pero es que no le hice nada, Luis Eduardo. No le hizo nada. A las acciones las dejó. Pero ya no tienen ese precio. Ya el día lunes que las compró, el día martes tienen otro precio. Las puede negociar a otro precio. Entonces, el día martes están a veinticinco mil ciento cuarenta pesos. Entonces, veinticinco mil ciento cuarenta. Precio del día martes. Seguimos. Celsia ciento ochenta y cinco mil martes. Celsia no vendió. No compró Celsia. ¿Cuántas le quedaron en Celsia? Ciento ochenta y cinco mil. ¿A qué precio Celsia? El veintiséis. A lo que nos muestra la página en la bolsa del día veintiséis. Aquí a cómo se había comprado Celsia? A mil trescientos veinte. Supongamos que aquí nos quedó el precio a mil trescientos dieciocho. El menor. Listo. Ese fue el precio que nos dio Terpel. Doscientas ochenta mil. Vendimos treinta mil. ¿Cuántas quedan? Rápido. Doscientos ochenta menos treinta. Doscientas cincuenta. Doscientas cincuenta. Doscientas cincuenta mil. ¿Volvió a comprar Terpel? No. Entonces, ¿cuántas le quedaron? Doscientas. Voy a hacer aquí la operación. Más. Doscientas ochenta mil. Menos treinta mil. Doscientas ochenta mil que tenía. Y treinta mil que vendimos. Me quedaron doscientas cincuenta mil. ¿A qué precio? Si como hubo ventas aquí. Hubo ventas. Pues este fue el precio de venta de ese día. Usted entró a la página y miró el precio de Terpel ese día. Dos mil ciento ochenta. Ese es el precio que tiene que registrar aquí. Dos mil ciento ochenta. Que es el precio del día. Si no le aparece el día anterior. Aquí lo dejamos al mismo precio del día anterior. ¿Por qué? Porque en la página muy seguramente apareció que negoció cantidad. Pero no nos dijo precio. Dejamos el precio del día anterior. Entonces lo mantengo. Ahí es porque se mantiene el precio del día anterior. PF Corficol. PF Corficol. Había comprado cuántas? Dos mil setecientas veinte. ¿Cuántas vendió? Nada. ¿Cuántas compró? Nada. Le quedaron dos mil setecientas veinte acciones de Corficol. ¿A cómo les había comprado? A ocho mil quinientos. Entró a la página el día siguiente y está en ocho mil quinientos quince pesos. A ocho mil quinientos quince. Promigás. Quince mil tenía. ¿Cuántas vendió de Promigás? Vendió quince mil. Quince mil menos quince mil. Pues cero. 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 ¿Cuántas compró de Promigás? Cero. ¿Cuántas le quedaron de Promigás? ¿Cuántas le quedaron de Promigás? Cero. Cero. ¿A qué precio Promigás? Pues ahí no pasa nada. Le podemos escribir el precio o no escribirlo. No pasa nada. Es el mismo que está aquí. Ese día se negoció a cinco mil ciento ochenta con quince en la página. Cinco mil ciento ochenta con quince. ¿Falta algo o ya está todo? Faltan las que compró el bien. Ah, eso. Ojo con eso. Faltan las que compró. Ah, pero ya no quedaron. Sí, están aquí que compró. Pero aquí no están registradas las que compró en los saldos. Entonces ahora me toca copiar estas. Estas ya las puedo copiar. Casi que las cojo así. Las tres. Como no tuvieron aquí movimiento con las anteriores. Siempre y cuando sea así. Porque a veces ¿qué sucede? Tienen movimiento. Es decir, aquí tenían ISA. Y aquí volvieron y compraron ISA. Entonces ya no pueden decir cópienme y peguen. Porque ahí se le tiene que hacer las que tenía más las que compró. Aquí era porque ISA, Bancolombia y Fabricato no estaban aquí. ISA, Bancolombia y Fabricato no estaban acá. Pues entonces no pudo vender. Entonces simplemente hizo fue la compra. Pues esa compra me quedó completica como está ahí. ISA, Bancolombia y Fabricato. Pego. ISA, Bancolombia y Fabricato. Compramos de ISA 8.000, 1.400 de Bancolombia y 100.000 de Fabricato. 8.000 de ISA, 1.400 de Bancolombia y 100.000. Y los precios 15, 12 y 10 con 45. 15, 12 y 10. Y ya. Listo. Terminó la operación del día 2. Lo hizo. Lo revisaron. Lo hizo Juan. Entonces Juan se lo manda a María. María revise a ver si está bien. Que no me haya equivocado por aquí en un numerito. Qué tal cosa. Y mandaron. Y ya la rentabilidad del día 2. Que en el día 1 había sido de menos. Menos cuánto. Menos 0.79. El día 2 ya le mejoró. Menos 0.56. Obviamente esto tiene decimales. Entonces vean. Aquí están todos los decimales. Y yo les hago el reporte del día. Día 2. Rentabilidad del grupo Wall Street. Wall Street reportó una rentabilidad del menos 0.5572%. Otro grupo. El menos 0. No sé qué. Tan, tan, tan. Orden. Primero fulano. Sutano. Nota del día 2. El que primero quedó. Si fueron todos negativos. El menos negativo. Si hubo un positivo. El más positivo. Etcétera. Y la distancia que haya. Como ya les dije en la oportunidad anterior. Entre uno y otro. Nota 5. Nota 4. 9. Y listo. ¿Estamos? Día 2. Sí, señor. Bueno, muy bien. Día 3. Abierto. Ya quedaron abiertos. Aquí no hay problema. ¿Qué vende? Lo que quiera. ¿Quiere vender? Sí. ¿Cuántas? Todas. Venda todas. ¿Quiero vender solo a un emisor? Uno. No quiero vender nada. No venda nada. ¿Quiero comprar? ¿Tengo plata para comprar? Sí, tengo 2 millones para comprar. ¿Quiero comprar una? Compré uno. Compré dos. Y hace los saldos nuevamente. Lo que tenía en el día 2. Menos lo que vendió en el día 3. Más lo que compró. No se le olvide. Más lo que compró en cada día. Lo que va comprando en cada día. Lo tiene que incluir en el saldo. A las cantidades que le queden. Y al precio de ese día 3 de la bolsa. Si no les aparece el precio en la bolsa. Le toca con el del día anterior que usted tiene. No aparece. Por eso no puede ni comprar ni vender precio el del día anterior. Y ahí ya le da el resultado y tan, tan. Y así. Jueves. Abierto. ¿Quiere vender? Venda. No quiero vender nada. Nada. No venda. ¿Quiero comprar? Compre. No quiero comprar nada. No compre. Y registra los saldos del día jueves. Lo que tenía el día miércoles. Menos lo que vendió el jueves. Más las compras del jueves. Le da las cantidades a los precios del día jueves. No aparece el precio. Le toca con el del precio del día anterior. Que tiene aquí. Y si le quedó el primer día y no volvió a aparecer. Le tocó todos los días con el mismo precio. Y lista su rentabilidad. El último día. El viernes es más sencillo. El viernes no hacen ni compras ni ventas. Solamente precios. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que el día jueves. Voy a registrar aquí el día jueves. Los saldos. Ya lo saben hacer. El día jueves terminamos con los siguientes saldos. Para no hacerlo tan largo. Terminamos solamente con Bancolombia. Y con Iza. Y terminamos después de comprar y vender y todo. Terminamos con 52 mil 420 acciones de Bancolombia. Y con 48 mil 360 acciones de Iza. Y el precio de ese día en la bolsa de Bancolombia fue 9 mil 120 pesos. No, muy bajito. 12 mil 120. Y este sí. ¿Cuánto era que los tenía por acá? Bancolombia 12 mil. Iza 15 mil. Y este pudo ser en 16 mil 870. Listo. Terminamos ahí. Mire, voy en rentabilidad del 45. Bueno, me pasé. Suponga que me metí mucho. Eso no puede llegar a ese precio. Pero me pasé demasiado. Aquí no le hay error ni nada. El error le va a salir es aquí cuando compran o venden. Aquí. Después de que compran con el saldo que tenían y lo que compran les aparece el error. Aquí al final la rentabilidad sí es la que le genera. Aquí está una rentabilidad. Saldo en efectivo con su rentabilidad. Que si el error está arriba, obviamente aquí el error abajo. Listo. Vea, terminó con una muy buena rentabilidad. 11.38. Muy seguramente primer puesto. Y bien. Listo. Estos fueron los saldos del día jueves. Después de compras y ventas, ya lo saben. El día viernes, con lo que escribieron aquí de saldos, Bancolombia Iza 52 y 28. Miren, el día viernes, Bancolombia Iza. El día viernes les aparecen los saldos del día jueves. Bancolombia Iza 52.028. ¿Qué tienen que hacer el día viernes? Solamente registrar el precio aquí de negociación del día viernes. Solo el precio. Aquí no es comprar ni vender. Entonces fueron 12.000 y 16.000. Entonces aquí fueron a 12.130 pesos y aquí a 18.045. Ya, el precio de negociación del viernes de esas dos. Profe, no me aparecieron las dos. Pues le toca el mismo precio del día anterior. 12.000 y 16.000. Y ya, terminamos. Bueno, aquí me fue 16.045. Listo. Aquí no es sino el precio. El día final. Y sale para pintura. Y terminó con 1.090. Y terminó con rentabilidad del 9.09%. Y le sobró un efectivo de 2 millones de pesos. 2.506.000. Y envían la abogada. ¿Listos? Y terminamos los cinco días. Ya les expliqué el formato de los cinco días. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora vamos. ¿Cuándo lo van a remitir? ¿Quién lo va a remitir? ¿A dónde lo van a remitir o enviar? Entonces. Esto lo van a enviar diariamente. Uno solo de los del CIPAS. No. Profe, en el CIPAS somos 20. Los 20 lo mandamos. Bueno, van a poder 20 en CIPAS. Dicen que máximo creo que son tres. Uno de los tres. Entonces ustedes dicen, hoy se encarga A, el día martes se encarga B. No. Encarguen a una sola persona. ¿Quién está más disponible? ¿Quién tiene mejor red, mejor comunicación, mejor internet? Para que no se vaya a trocar el proceso. Entonces decidieron, Juan. Juan es el que va a mandar todos los días, el del grupo de nosotros. Entonces, Juan, ¿qué tiene que hacer? Va a enviar este archivo. Dice, listo el archivo el día lunes. ¡Bum! Lo graba, lo guarda. Dice, jugada del día uno, grupo tal. ¿A dónde lo envía? A mi correo personal. Ya les anoto aquí en el chat. En el chat. En el chat. En el chat. El correo. Ahí se los voy a anotar. Aunque allá está anotado. Mis apellidos. Suárez. Mi apellido Suárez. Y el otro. Caicedo. A veces mucha gente me confunde. Me dice, el profesor Caicedo. No, primero soy Suárez. Suárez Caicedo. Arroba. Gmail. ¿Punto qué? ¿Qué será? ¿Punto qué? ¿Qué será? Hola. No sabe. ¿Qué es? Com. Com. C- Email punto com. Com. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues, profe, eso lo sabe. No, porque a veces me lo mandan es punto co. Y no llega. Profe, yo lo mandé. Ay, no llegó. Profe, mire, le garantizo. Mire, mire, mire. Me mandó mal. Señorita, señor, señora. Es punto com. Suárez Caicedo arroba gmail punto com. Ahí les dejé en el chat el correo a donde lo van a enviar. ¿Cuándo lo envían? Entonces, el lunes 25 de septiembre lo pueden enviar después de que obviamente se reúnan, definan qué es lo que van a enviar, a dónde, qué van a comprar, qué van a vender. No, primer día solo comprar. Que no se pasen de la plata, que todo esté correcto y lo envían. A ese correo. ¿Cuándo terminen? Después de las 5, 6. Que terminé a la 1 de la mañana. Bueno, a la 1 de la mañana. Terminé a las 5 de la mañana. No, yo no lo hago de noche. Yo no trabajo de noche. Luis, señor, yo trabajo es madrugadito. Yo me paro a las 5 de la mañana y trabajo. Y terminé a las 6. A las 6 de la mañana del martes. Pero máximo hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Porque ya a las 8 empieza otra vez el movimiento en la bolsa de valores del día siguiente. ¿Está claro? Entonces, los del día lunes, desde por la noche, tarde-noche, hasta el día siguiente máximo, a las 8 de la mañana. Después de las 8 se recibe. Sí, yo lo recibo. Ahí al correo me llega. Pero tiene multa. Llegó tarde. Así como cuando entregaron un producto. Lo entregó tres días después. No era el 15, sino entregó el 16. Ya tiene una nota menos. Entonces, aquí tiene una multa. Lo entregaron tarde. ¿Ok? Entonces, para que estén claros y lo entreguen siempre a tiempo. ¿Está claro? Todos los días. Una sola persona. Esa persona que va a enviar el correo. Tiene que copiarle. Copiarle. Con copia. No oculta. Copia. O ahí mismo. Enviado a suarezcaicedo arroba gmail punto con. Punto y coma. Punto y coma quiere decir voy a enviárselo a otro. Claudia. Clau. 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 Mil punto. Martínez. Arroba. Yahoo. Es el correo de ella. No sé. Y ese es misipas. No a todos los del grupo. Misipas son Claudia, José Daniel y Laura. Entonces, ¿quién lo está enviando? Está enviando José Daniel. Pues yo sé que viene el correo de José Daniel. Pero él tiene que copiarme ahí los correos de Claudia y de Laura. Correo de Claudia. Claudia no sé qué. Y Laura. Laura no sé qué. ¿Con qué fin? Primero identificar que lo que aparece en la página, la jugada diaria, los integrantes estén los del correo, estén en el correo esas personas. ¿Por qué? Porque si de pronto hay un error en lo que enviaron, yo tengo que devolverles el archivo ya corregido a esas personas y no solamente a José Daniel. Me lo envió José Daniel, pues solo se lo devuelvo a él. Ay, pero es que los sipas son José Daniel, Claudia y Laura. Y Claudia y Laura no se enteraron. No tuvieron ni idea porque el único que lo mandó fue José Daniel y no dejó sino el correo de él. No, se lo tengo que mandar a todos, los de ese sipas. ¿Escucharon? ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces con el correo bien, le revisan, ¿no? Ay, no, profe, es que me quedó mal el correo de Claudia. No era así. No era .com, sino era .co. Revísenlo bien. Certifiquen lo que sea el correo de sus compañeros. Y eso lo hacen todos los días y solamente lo envía José Daniel. No es que, profe, es que por casualidad que de pronto José Daniel se queda dormido. Él es muy espalomado. Él anda para allá muy ocupado y no sé qué. Y de pronto no lo envía. Entonces Claudia dijo, yo también lo envié, profesor. Y Laura sí que peor, dijo Laura. No, profe, esos José Daniel y Claudia son muy despalomados. Yo también lo envié. No, no, no me rellenen. Uno solo, uno mero, dijo la boba. No me pregunten por el chat. No me pregunten por el chat. Claudia Milena. Profe, no alcancé a escuchar a partir de qué día empezamos a enviar. Ya les dije. A ver, díganle a Claudia, por favor, que no escuchó Claudia. ¿A partir de qué día empezamos a enviar? Alguien que le repita lo que ya dije para ver si entendimos. Desde el 25 y tenemos hasta el día siguiente, a las ocho de la mañana por tarde para volver, para enviar el del primer día. Ok. Si ya nos pasamos desde las ocho de la mañana, tenemos una penalidad. Es correcto. Una multa. Una multa. Y así todos los días. Todos los días. El del día martes lo envían por la tarde noche. Hasta el máximo. Hasta el día 27. Todos los días hasta el día 29. Listo. Bueno, ok. Bueno, eso es entonces lo que van a enviar. ¿Qué son las multas y penalidades? Entonces, hablemos de multas y penalidades. ¿Qué es eso? Entonces, tal vez ya les expliqué en alguna oportunidad, pero volvamos a hacerlo. Entonces, multa y penalidades, por ejemplo, esto. Ese que les dije es una, que me llegó después de las ocho de la mañana del día siguiente. La del lunes me llegó el martes a las nueve. Ya tiene una multa. La del martes me llegó el miércoles a las diez de la mañana. No. Entonces, se pasó máximo al día siguiente. Máximo, máximo al día siguiente. No es que lo tengan que enviar el día siguiente. Se lo puede enviar el mismo día. Ya tiene las jugadas. Ya puede acceder. Ya puede hacerlo por la noche, por la madrugada. Hasta máximo el día siguiente antes de las ocho de la mañana. Una multa es que se equivocaron aquí. Aquí no era mil trescientos veinte, sino era mil doscientos treinta. Y no se dieron cuenta. Hasta sí que ya muy cansados, profe, ya del trabajo, el estrés. Entonces, me lo mandaron con mil trescientos veinte y era mil doscientos treinta. Entonces, yo aquí, ¿qué les digo? Yo hago esto. Yo llego dentro del archivo, les reviso, porque yo tengo que revisar que ustedes lo que mandan es correcto. O si no, escriben ahí cualquier cifra. Oiga, me gané el concurso, pero con valores que no eran. Entonces, yo le pongo así, esto aquí, y le pongo así. Ahí lo ven, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Que se les quedó mal. Entonces, yo les mando a vuelta de correo. Son los tres, José Daniel, Laura y Claudia. Y me mandaron los correos de los tres y les digo, señores, Laura, Claudia y José Daniel, les remito el archivo corregido. En Celsia, el valor que registraron, el precio, lo deben revisar. Ya está aquí ajustado. Yo ya se los ajusto aquí y la rentabilidad que me habían dado inicialmente de que era supuestamente el menos uno, el menos dos, porque habían escrito un valor mal. Entonces, el cambio aquí. Eso no quedó la misma. Miren, miren, les devuelvo. Aquí está el menos dos cuarenta y seis. Y como habían escrito un valor mal, miren lo que les pasa. Miren lo que les pasa. A ver. A ver, permítame. Mil doscientos treinta. Si era así. Así era. Mil trescientos veinte. ¿Cómo fue? Así. Mil trescientos veinte fue lo que escribieron. Mil trescientos veinte fue lo que escribieron y era mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos veinte lo mandaron. Y con mil trescientos veinte que me mandaron, que les quedó mal, les había dado el menos cero setenta y nueve y estaban felices. Mandamos una rentabilidad negativa bajita. Y resulta que no fue menos cero setenta y nueve su rentabilidad. ¿Por qué? Porque hubo una equivocación. Sí, por eso es importante que revisen. No era mil trescientos veinte, señores. Era mil doscientos treinta. Y con mil doscientos treinta, su rentabilidad ya no es menos cero setenta y nueve, es menos dos cuarenta y seis. Entonces, este grupo, primero, pues, ahí su rentabilidad se le va a bajar todavía más porque se equivocaron en un numerito. Y yo cuando les envíe el reporte, les hago una columna donde va a decir el grupo, no hay los nombres, grupo Wall Street, Fulano, Sutano, el nombre del grupo. Rentabilidad del día uno. Entonces, las doy en orden. Primer grupo, tal, 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 en el orden. Negativos todos, el menos negativo es primero. Multas, si al caso hay multas. Porque pudo quedar de primero, pero con una multa. Multa. Entonces, le coloco error en el precio de un emisor. No le digo cuál. Yo les mando el archivo y ustedes lo reciben, los del grupo solo, los del ZIPAS ese lo recibieron. Error en un emisor, en el precio de un emisor. Entonces, si ese señor quedó de primero, habiéndolo enviado con mil trescientos veinte, tiene una multa con mil doscientos treinta de menos cero dos, menos cero trece, dependiendo del tipo de multa. Y la rentabilidad no le quedó en menos cero setenta y nueve, sino le quedó en menos dos. Entonces, le desafectó por lado y lado. Se le bajó la rentabilidad y le quedó una multa por un precio mal registrado. ¿Qué sucede entonces con ese archivo? Ese archivo que reciben, que reciben, es el que tiene que seguir utilizando al día siguiente. Cuando ustedes me envíen la jugada del martes, los del grupo este, yo tengo que mirar el lunes que aparezca. Ah, sí lo dejaron, porque a veces dicen. Ay, no, profe, nosotros seguimos trabajando con el que traíamos, con el de mil trescientos veinte. Pues les quedó mal. Y al día siguiente me toca volverle a corregir y volverle a decir otra vez multa. ¿Por qué no siguieron utilizando el que ya les envié corregido? Yo se los envío ya corregido para que ese corregido ya está corregido. Cojan ustedes. Entonces, sobre este resultado nos vamos a hacer la del día martes. ¿Ok? Esa es la multa. ¿Qué otra multa? Que el día dos no fue por un precio, fue por un saldo. Ay, sí, profe, se me olvidó sumarle lo que compré. No le sumé las compras de Bancolombia. Y ya apareció Bancolombia, entonces me tocó registrarle Bancolombia. Entonces le pongo ahí también en color rojo, en color así como les digo. Señores, este emisor no lo incluyeron. Multa no quedó incluido o quedó mal hecha la suma y la resta. Lo que tenía menos lo que vendió, más lo que compró, no le da cien mil. No le da ciento veinte mil, da cien mil. Ah, se los corregí y se lo mandé corregido. Esos son los tipos de multas, ¿ok? Que hicieron eso o que lo mandaron con un error aquí, que se pasaron aquí de la venta, de lo que compraron, compraron más de lo que tenían que comprar y les apareció aquí un error. ¿Dónde estoy en martes día dos aquí? Aquí no les apareció, ok, sino les apareció error y no se dieron cuenta. Entonces cuando aparece error, ¿qué me toca hacer a mí para corregirle? Comprarle menos. Y ahí no es decisión de ustedes, es lo que yo diga. Entonces digo, pues para que me dé menos, entonces le quito la compra. Le digo, este señor que compró ocho mil, no puede ocho mil. Pongámosle siete mil. Y a mí simplemente que me dé ok y de pronto ahí se les afecta porque les queda un poco de plata sin invertir. Entonces siempre es revisar y tener cuidado. No es más, tener ese cuidado diariamente que es lo que van a enviar. Ese es el tipo de ejercicio y todos los días hay una nota. Yo se las envío después de que me manden todo el proceso. Al día siguiente yo empiezo a revisar archivo por archivo, entrega por entrega los que tienen multas. Entonces ahí les voy mandando el detalle. Rentabilidad, si hubo multas, tanto y la nota. Si no hubo multas, simplemente rentabilidad en el orden y la nota. ¿Cuánto más se saca la nota final? Pues la nota del día uno, el día dos, cada día hay una nota. Y al final se suman las notas de cada día y se promedian. Divido entre cinco. Entonces primer día cinco, segundo día tres, segundo día cuatro con dos. Se suman, se dividen entre los cinco. Nota final, tanto. Listo. Ok. Vamos a entrar a la página. Ahora, listo, para terminar el ejercicio y que ya les quede claro, voy a entrar a la página de la bolsa de valores de donde van a sacar la información. Entonces voy a entrar aquí a la página de la bolsa de valores. Entonces le dicen triple W punto B larga de Bucaramanga, B pequeña de vino y C de Colombia. Eso traduce bolsa de valores de Colombia. B, B, C punto com comercial punto co Colombia. Se las anoto ahí en el chat, pero bueno, ahí está claro. Triple W punto B B C punto com punto co. Triple W punto B B C punto com punto co. Listo. Bueno, entonces ingresamos aquí. Ahí está la página de la bolsa de valores de Colombia. Listo. Y miramos aquí y aquí la tengo ya ampliada. Aquí entonces hay unos resultados que nos dicen índice, rentabilidad, renta variable, renta fija, derivados y divisas. ¿Qué hacen? Tan pronto ingresan ustedes a la página de la bolsa de valores así. Modo oscuro. Incluso aquí le puedo poner un modo claro. Vea aquí arriba. Mejor como modo claro. Modo claro aquí. Me parece mejor así más fácil. Modo claro. Entonces, aquí en el mercado local, donde dice mercado local, están los índices, son índices accionarios. Vamos a entrar donde dice renta variable. Renta variable es el mercado de acciones. Aquí no hay reporte. Vea. Ya les digo por qué. Renta fija es el mercado de CDT. TES, de bonos, de TIDIS, de TES, todos los que tienen una tasa de interés. Y el mercado de renta variable es lo que no tiene tasa de interés. Pues las acciones no son tasa de interés, son precios y son dividendos, son pesos. No renta fija que se negocia es por una rentabilidad del papel, del título, que tiene un rendimiento con una tasa de interés, con un porcentaje. La renta variable, las acciones no es, compré la acción de Bavaria al 35%, no, la comprobé en 5,800 en un peso. Por eso se llama variable, este renta fija. Este mercado, obviamente, por ser renta variable, es el de mayor riesgo. Este es de menor riesgo, porque usted compra un CDT y sabe que tiene un rendimiento del tanto por ciento. Se lo garantizan. Aquí no, usted en renta variable y ustedes lo van a ver en su negociación y en sus recursos, que lo que están comprando, pues todos los días cambia de precio. Y eso que no estamos en sino en solo cinco días. Ahora, ¿qué tal esto hacerlo durante el día? Si fuera en el tiempo normal, a las ocho de la mañana hay un precio, a las ocho y un minuto ya hay otro precio, a las ocho y un minuto y quince segundos hay otro precio, a las ocho y un minuto y dieciocho segundos. Y cambia cantidades de veces, variable, es muy variable, es muy volátil, es de mucho riesgo, pero también es de buen resultado cuando nos va bien, cuando sabemos elegir, cuando sabemos comprar, etc. Esto no es para que uno se enriquezca de la noche a la mañana. Yo no soy partidario de eso, de eso de invertir para especular y que a mí me enseñaron y que yo ingreso a una página y compro y compro y eso ya estoy millonario. No, eso le toca a uno con su trabajito, con su esfuerzo, con su día a día, despacito, sin afanes. Si ya tengo una platica adicional para invertir, listo, que me produzca alguna cosa, pero para yo dejar mi trabajo, mi empleo y dedicarme a esto, no. No es mi, ni mi recomendación, ni mi, ni mi filosofía. Que a mí me preguntan, ¿y eso? Pues si usted lo quiere hacer, eso es tema suyo, eso es decisión suya, tomar una decisión de dedicarse, es como el que va y juega ya en los casinos y el que hace, ¿cómo se llama? Apuestas y todo, feliz que se... y se convierte a veces en una obsesión y a veces hasta en un vicio y eso es gravísimo, eso es un vicio común y corriente. Entonces, no, invertir pues como para tener unos recursos que tengo ahí que no sé qué hacerlos y los compré. Usted no puede comprar aquí las acciones directamente, eso le toca siempre a través de una firma comisionista. Busca las firmas comisionistas, cuáles son las que están en el mercado, aquí en la página le dicen y llama a un firma comisionista, un trader de eso, un broker, vea, necesito que me invierta. Incluso ellos le ofrecen, le dicen, vea, le recomiendo que invirtamos en esto, ellos saben, ellos están todos los días ahí en el día a día en qué negociar. Saben, no es que sean adivinos, porque si ellos fueran adivinos, primero, no estarían ahí, ya estarían millonarios. Y segundo, no les van a poner a decirle, oiga, es que mañana va a subir Banco Bogotá, eso no se sabe, que mañana va a bajar Ecopetrol, pero no se sabe. A Dios gracias es el mercado, es libre, el mercado es el que manda, no es una maquinita, que ahí la inteligencia artificial sí le puede medio insinuar, pero eso no es exacto aquí. Mañana baja Ecopetrol y entonces compre o venda hoy porque mañana va a bajar. No, eso no es así y si fuese así, eso no tendría ningún sentido. Todos estaríamos en eso y nadie estudia, nadie trabaja y ya sabemos que baja y ya sabemos que sube. No, ese es el mercado, ese es el riesgo, ese es aleatorio, esas son las condiciones que se dan y se generan. Muy bien, entonces ingresamos aquí donde dice renta variable, acá. Y ya aparecemos y dicen cero, renta variable, mnemotécnico, volumen, último precio, no hay nada. Pues claro, hoy estamos entrando hoy, 16 de septiembre, hoy no hubo negociación. Esto no lo van a hacer los lunes, martes y miércoles lo que voy a hacerle. Cuando ingresen ustedes a renta variable el día lunes, les aparece ya aquí, ya les muestro cómo aparece. Estoy ingresando un día que no hubo negociación, hoy no hubo operaciones en bolsa de valores, hoy es un día no hábil para la bolsa. Entonces aquí el día sábado y el día domingo y festivo me toca entrar aquí donde dice más información. Esto no lo hacen ustedes los lunes, los martes, más información, sino de una vez, tan pronto le dan renta variable, les aparece el listado como se lo voy a mostrar ahorita. Aquí me toca hacer esto, más información y aquí me toca cambiar la fecha, aquí. Ustedes no cambian fecha porque ustedes están entrando cada día, el día 25 de septiembre, 25 les aparece y ya aparece la información. Voy a cambiarla entonces por el día de ayer. Miren que estamos en el día viernes 16, voy a cambiarla aquí al día 15. Ya, ahora sí, miren, así es como les aparece a ustedes cada día. Este resultado que tienen ahí en pantalla, ese es el del día. Ahí apareció un resultado en desorden, ya les digo que es en desorden, PF de la vivienda, último precio, variación porcentual, volumen, cantidad, variación absoluta, precio de apertura y precio máximo. Ahí ya nos aparece un resultado. Entonces aquí nos dice, primero es como organizar esta información. ¿Por qué? Porque aquí están ahí como en un orden aleatorio, quizás por la de mayor volumen. Sí, vean, la que más negoció el día viernes, esto fue el 15 ayer, 15 de septiembre, fue la PF. Ya les dije que era PF, a ver qué es PF, acción PF, PF. Ya les olvidó o no lo copiaron, vean, no han aprendido. Cuando les toque hacerlo, van a aprender. PF es preferencial, preferencial. Es una preferencial de la vivienda. También la vivienda tiene su acción normal, ordinaria. Veamos si negoció la vivienda este día 15. No, aquí no hubo la vivienda normal, vean, no aparece la vivienda, listo, sino aparece la preferencial de la vivienda. Bancolombia, mire, Bancolombia aparece la ordinaria y la PF, preferencial de Bancolombia. Tienen diferente precio, diferente negociación. Entonces yo puedo comprar B Colombia o PF. Tienen que tener cuidado. Ay, profe, nosotros le escribimos B Colombia, pero era PF. Escribieron mal. Cuando ustedes me escriban que negociaron B Colombia, pues yo voy, vengo y busco B Colombia. Digo el precio de los mil novecientos noventa, señor. Una pregunta, ¿qué diferencia tiene la acción preferencial de la ordinaria? Eso lo tienen que buscar ustedes, José Daniel. Eso corresponde a ustedes. Son tres tipos de acciones que ya les había dicho. La PF, preferencial. La PV, P, B pequeña, P de papá y B de vino. La P, B pequeña, es una acción privilegiada. Y la S, S de saco y D de dedo. S de saco y D de dedo sin dividendos. Y las normales, ISA, G, Ecopetrol, Semargos, Grupo Sura, Nutresa, etc. Entonces si les aparece que empieza por PF, es preferencial. Si les aparece que empieza por P, B pequeña, es privilegiada. Y si les aparece que empieza por S, D, es sin dividendos. ¿Y cuál es la diferencia? Eso les corresponde. ¿Qué diferencia hay entre preferencial, privilegiada, sin dividendos y la normalita? Porque hay acciones que negocian. Normalmente las privilegiadas y las sin dividendos no aparecen. Aparecen, son las preferenciales. Miren, preferencial de Semargos y está Semargos solito. Está Semargos solo, que es distinto a preferencial de Semargos. Entonces tienen que aprender a escribir bien. Porque, ay, profe, es que nosotros nos equivocamos. No era Semargos, era PF Semargos. Pues les quedó mal. Tienen multa. Les quedó mal escrito. Porque yo vengo y busco el Semargos, como lo escribieron. Y tiene un precio de cierre, Semargos, 3,900. Y ustedes escribieron, fue el precio de Semargos de 2,452. Y eso me ha sucedido a veces. Eso me escriben casi que me ponen tutela. O sea, profesor, nos quedó bien. Mira, el precio era 2,452. ¿Cómo nos dice que el precio es 3,900? 2,400. Es que 2,452 es PF. Y 3,900 es sin PF. Semargos. Ay, profe, es que no le pusimos el PF. Ah, pues les quedó mal. Les quedó mal porque el PF es otro tipo de acciones distinta. Listo. Entonces, lo primero es organizar esto. ¿Y cómo lo organizan? Aquí donde dice mnemotécnico, acá, 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 en la parte. Es que sale pequeñito. Bueno, trata. Ahí está. Mnemotécnico. Aquí le doy doble clic. Vea. Y con doble clic, le doble clic, me las organizo ya en alfabético. Empezó por la B, 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 C, 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 E, E, G, G, H, I, M. Y ahí sigo bajando. Por aquí esto se paró. H, I, M, N, P, B, 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 Terpel. Ahí terminó con la T de Terpel. Ahí están en orden, vea. En orden. ¿En orden qué? Alfabético. Entonces, ya es más fácil identificarlas. Sobre todo cuando ustedes van a mirar si al día siguiente se negoció. Si no la tienen aquí en alfabético, se les pasa. Uy, no, no apareció. ¿Ya buscaron? Sí. No, no apareció la BBC. No apareció. Pero estaba por allá metida en medio de la J, la P, la T y no la encontraron más difícil. Entonces, me parece a mí, me parece obviamente, organizarla primero que les aparezca el mnemotécnico, el nombre de la acción en alfabético. Entonces, ¿qué son los datos que van a usar? El precio último. Vea, cuando ustedes van a comprar o a vender el precio de cada día y el que van a registrar en el saldo. Hoy, si hubiese la negociación, septiembre 15, hoy, ¿qué hubiese sido el primer día? Lunes. Voy a comprar Bacolombia. Listo. ¿A qué precio? 32.900. No es este precio. ¿Precio de apertura? No. No es otro precio. Es el que dice como precio de cierre. Último precio. El primer datico que aparece al frente, ese es 32.990. Y si todos, el primer día, supongamos este fue el 25, todos compraron Bancolombia, todos lo registraron a lo mismo, 32.990. ¿Y qué cantidad negoció Bancolombia ese día? A ver, busquen, a ver, ¿qué cantidad negoció Bancolombia ese día? El primer día, ¿cuánto negoció? Dos millones. Ah, ok. Dos millones y noventa y seis, cuatrocientos setenta y cinco. Ah, es correcto, dos millones y noventa y cinco mil. Entonces, ustedes dicen, pues, puedo comprar hasta esto. Pues, no va a poder comprar porque ir usted a comprar dos millones y pico de acciones a Bancolombia, aquí. Bancolombia. Ah, comprar Bancolombia. Bancolombia. Y voy a comprar dos millones noventa y cinco mil ciento cincuenta y ocho. Las que sean allá, güey. Ahí me equivoqué. Vamos, que sean estas. Ahora, ¿qué se me hizo? Permítame que... Es que esto... Aquí está. Dos millones noventa y seis mil. Dos millones noventa y cinco. ¿A qué precio? A treinta y dos mil novecientos noventa. Entonces, aquí, a treinta y dos mil novecientos noventa. Pues, obviamente, aquí va a girar una cantidad de plata exageradita, vea. Sesenta y nueve mil millones de pesos. ¿Y usted cuánto tiene? Mil. Pues, eso es obvio. Por eso no puede comprar toda esa cantidad que normalmente aparece allá. Porque muchas veces se va a pasar. Pero tiene el tope. Dice, lo máximo es esto. Ah, listo. Puedo comprar diez, cien, mil, quinientas, seiscientas, las que sea hasta este valor y que no me pase. ¿Ok? Entonces, los datos que van a mirar, el mnemotécnico, el último precio y la columna de cantidad. Que son las que... La cantidad no es que sea esas, sino máximo eso. De la BBC, ¿cuántas acciones podría haber comprado? Cincuenta. Cincuenta. La cantidad que negoció BBC fue cincuenta. ¿A qué precio negoció BBC? Al mismo del día anterior. Al mismo del día anterior. Al mismo del día anterior. Ah, muy bien. No apareció el precio, pero está negociando. Pero entonces, como no apareció el precio y está negociando, es el mismo precio del día anterior. Muy bien. ¿Cuántas puede negociar de ETB? Catorce mil seiscientos noventa y cinco. Catorce mil seiscientos noventa y cinco. ¿A qué precio ETB? Al mismo del día anterior. Al mismo del día anterior. Bueno, ok. Eso es. Eso es. Quería mostrarles algunas que aparecen con decimales. No, aquí no hay ninguna. Por ejemplo, a ver, pregunto. ¿Podrían haber negociado este día fabricato? ¿Haber comprado o vendido fabricato? ¿Por qué no? Sí. Pero no hubo movimientos. ¿Por qué sí, Mayra? Sí, sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Fabricato. ¿Profe, no está vendiendo a la hora de tener la cantidad? ¿Ya? Fabricato. Estoy hablando de fabricato. Fabricato. ¿Aparece fabricato? No, profe, no. No, profe, no. Es que yo me, yo, yo me guié en donde ya tenía la, la flecha y pensé que era el que nos estaba apuntando. No, no, no. Estoy diciéndole. Perdón. Está en la página, está en la página y tienen que buscar fabricato. ¿Está? ¿Aparece fabricato? No, profe. Ah, ok. No. ¿Puede comprar? No, señor. ¿Puede vender fabricato? No, señor. No. Y la tiene en su portafolio. ¿La puede vender? No la puede vender. Así la tenga, la tenga, no negoció, no puedo vender. No puedo vender, no aparece. Y está en orden alfabético. No es que después de la E sigue la G, no, sigue la F. No está la F, no aparece F, no aparece. E se pasó a G. ¿Listo? Entonces, ya saben qué es lo que pueden negociar, qué es lo que pueden comprar con el último precio y con la cantidad. Señora. En el momento de elegir esto, digamos, ¿cuál vamos a elegir? ¿Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la variación porcentual o eso ahí, elegimos la que queramos? Eso no es al rompe, Yasmín. Esto les toca con análisis. Por eso los dejo, los dejo para que ustedes, esto se trata de, a ver cómo les dijera, quizá no me han entendido, esto se trata de poder hacer un proceso, un proceso, un procesamiento de ustedes que son los pensantes, ustedes son los inversores, ustedes son los que van a comprar, porque esta asignatura se llama análisis de inversión. Bueno, vamos a invertir, nos toca aprender, y esto no es que alguien me enseñe cómo invertir, me toca a mí aprender cómo hacerlo. ¿Qué debo comprar? Entonces, tengo que buscar páginas, ustedes tienen información, esto cuando lo hacía uno, vaya en los años, que no tenía datos, es más complicado. Y en día, ¿cómo va Bancolombia? ¿Será que Bancolombia va bien? ¿Le va mal? ¿Qué pasa con Bancolombia? ¿Ha escuchado usted noticias de los bancos, de las entidades financieras? Oiga, sí, le van a invertir. Ah, te va a ir bien. No, está dando pérdidas. Ah, le va a ir regular. Ah, llegó un nuevo cliente. Ah, están abriendo otro banco. Todos esos elementos intervienen. Muchos elementos de noticias, del sector, de la actividad, de la reglamentación, de las nuevas medidas, de los nuevos impuestos. Eso afecta o beneficia a una empresa. Que el precio del crudo se bajó. ¿A quién afecta el precio del crudo? Ah, pues a una empresa que venda crudo. Eso es, una empresa. Entonces, todas esas cositas ustedes las tienen que entender, analizar y decir, oiga, escuché la noticia de tal cosa, le va a ir bien a tal empresa, sector tal le va a ir bien por tal razón. Háganle, trabaje con eso. Aquí hay unas variaciones que les muestra porcentual. Y esta variación significa si el precio de esa acción, este día, hoy el día 20, el día 15, el día ayer viernes, con respecto al del día jueves, ¿qué le pasó? Y la flechita le dice verde o rojo, o rayita. Verde subió, rojo bajó y flechita igual. Esta acción de Cementos Argos, ¿qué le pasó a Cementos Argos el día lunes? ¿Qué le pasó a Cementos Argos el día lunes? CEMARGOS. Se mantuvo. El precio del día 15 fue el último precio, igual al precio del día 14, día anterior 14. No varió, quedó el mismo precio. ¿Qué le pasó a la acción de Ecopetrol el día 15? Bajó. Bajó, ¿en cuánto bajó? En 1,83%. ¿Con respecto a cuál precio? ¿Con respecto a cuál precio bajó? El precio anterior, profe. El precio del día anterior. Este fue el precio, 2,411, fue el precio de cierre el día 15. Quiere decir que el día 14, el día jueves, era más alto. No fue 2,411, fue más de 2,411. Dice que después 2,460. No. Bueno, 2,460, bueno, aquí dice apertura. Sí, aquí dice apertura, pero a veces esta apertura no coincide con el precio con el que cerró. A veces no. Entonces, no se guíen por esto, ¿no? Simplemente revisen aquí la flechita, ¿listo? Para que se sepa exactamente qué fue lo que sucedió. Porque, por ejemplo, ENCA, no me aparece y apertura tampoco aparece. ETB, no aparece y apertura tampoco aparece. Entonces, me toca ir a buscar la apertura donde fue. Porque a veces la apertura no fue la del día anterior, fue la de hace cinco días, hace cuatro días. Quiere decir que estas acciones se están negociando y el precio no ha cambiado, quién sabe, de hace cuánto. Si nos vamos al día anterior, muy seguramente también está en rayita y no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos y nunca la pude comprar. Ah, esta es otra cosa. Ustedes, el primer día, el primer día. Si dicen que van a comprar ENCA, a ver, ¿qué pasa? Si van a comprar ENCA el primer día. No, entonces no lo van a hacer así. Solo van a mirar el del día anterior cuando lo pudieron comprar. Si esta acción ENCA, el primer día, el lunes, dicen, negoció 2.164, voy a comprar 2.164, pero no me aparece último precio, dice no. Entonces, esta acción, que les aparecen rayitas, no las pueden comprar. Así haya negociado, ¿ok? Evitemos porque ustedes vuelven. Solamente es cuando es para vender. Solo cuando es para vender o para volver a comprar a otro día que lo van a comprar al mismo del día anterior, si ya lo tienen en su portafolio, si un día lo pudieron comprar. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, listo, profe, ya sabemos que es al del día anterior. Se van al día anterior, me vamos a entrar al 2014 ENCA, vamos a entrar al 2014 a buscar ENCA. 2014 ENCA, vamos a ponerle aquí el doble clic, ya les expliqué, doble clic aquí para que nos dé en orden y vamos a buscar ENCA. Y el 2014, mira el precio de ENCA, ¿cuánto fue? Tampoco aparece. Tampoco aparece, entonces me tocó irme al 2000, ni así, y va a llegar por allá hasta junio y no aparece, entonces quedaron ahí locos. No, no, profe, entonces no, no compren el día uno, el día uno, el primer día de compra, las que aparezcan en rayita, no, compren las que tienen precio, las que aparezcan con precio. ¿Por qué? Porque muy seguramente, devuélvase y devuélvase y devuélvase y no lo van a encontrar, entonces se enredan. Entonces solamente las que tienen el precio, ya, después de que lo hayan comprado, si al día siguiente aparece ya la negociación, qué cantidad, y no les aparece el precio, ya saben que ustedes la compraron a tres pesos, pues a tres pesos. No tienen que ir a la página a buscar el día anterior, sino ya ustedes lo compraron el día inicial a tres pesos. ¿Listo? Eso es. Bueno, señores, ya con esto, entonces les queda perfectamente claro, explicado todo el concurso para que entonces arranquen a hacerlo. Permítame, a ver, yo voy a hacer aquí otra cosita. Bueno, yo le di a Bancolombia y le dije, Grupo Financiero Líder, con más de, este modo oscuro no me gusta, este modo, es que aquí no apareció modo claro. Con más de 146 años de experiencia que ofrece la más grande red privada en Colombia. Información del emisor, un resumen, las operaciones, los precios y volúmenes, entonces, no dándole click ahí a la acción, ahí le saca como unos indicadores. Después miramos este Cuto Bin, este Utilidad por Acción, esta Rentabilidad por Diviendo, este RPG, esto lo vamos a conocer. Después en el Mercado Público de Valores, cuando hagan ustedes un producto que es un mapa conceptual sobre los temas del Mercado Público de Valores, yo les explico estos resultados que quieren decir. A ver, quizás por aquí a veces grafica, permítame a ver aquí, mercado en línea, no, a veces hace por aquí unas gráficas. Bueno, ahí ustedes pueden cachavear esto, informe del emisor, aquí les dice quién es el representante, en qué ciudad están, operaciones, es Diano Bursátil, claro, nos dijo que era Diano Bursátil, démosle el 15, a ver qué nos dice. Y ahí están, ah, pero este es el Equity, si rueda, tan, 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 no, no, aquí se enreda, mire, aquí por horas, mire, cada hora cómo va cambiando el precio, tan, tan, en el mercado secundario, bueno, listo. Pensé que había una forma de, permítame ver si hay una forma de qué, de hacer unas gráficas, de tomar una acción y graficar, Ecopetrol, a ver, le voy a... Ecopetrol, no, le doy clic, Ecopetrol, principal compañía de petróleo, con presencia en Brasil, México y Estados Unidos, no, pero esta página la han venido cambiando, a veces daban aquí unas opciones de hacer como la gráfica del precio de la acción, para uno mirar cómo se está comportando, sube, baja, se mantiene, etcétera, pero importante, pues, tener claridad sobre, sobre los temas generales del país. ¿Y dónde será? ¿Dónde está el, el, como la estadística, como la barrita de estadística? Sí, pero este es mercado en línea, este es un mercado en línea, pero no, no, mire, hoy es un día no bursátil, aquí, aquí nos muestras como todo el mercado, a ver, no, mire, mercado en línea es el col ESC, después les explico, este es colombiana small company, y colombiana equity, el mercado, este es el mercado del colcab, es colombiana de capitalización, no, 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 anteriormente existía un, es que como cambiaron, han venido modificando las páginas, anteriormente existía una forma en que uno podía hacerle gráfica a las, a las, ¿qué?, a las acciones, coger una acción y mirar cómo se comportaba y cómo estaba el mercado comportándose, pero bueno, listo, ahí ustedes pueden cacharrearles, ahí ustedes van a saber más al final de esto que yo. Listo, con este es el producto 2, que es el del mercado público de valores, luego seguimos con el mercado o con el, con análisis, ¿cómo es que se llama la asignatura?, repítanlo, análisis. Análisis de inversión y crédito. ¿Qué nos hace falta entonces? El crédito. El crédito, crédito. Entonces para el crédito ya les voy a anticipar aquí unas cositas, tienen allá ustedes en la página, también un producto y aquí les voy a mostrar, aquí hay un formato que yo tengo, yo se los explico, o emítame dónde está ese formato, política, está ese formato del concurso, ejemplo, por aquí lo voy a tener, ejercicios, enlace, política, ahora lo perdí, bueno, liquidación, créditos, aquí está. Entonces es un formato que yo lo voy haciendo, donde vamos a conocer cómo liquidar un crédito sobre saldo de capital, un crédito de cuota fija, un leasing financiero y les agrego otro que es el de VR. Entonces vamos a ir haciendo la plantilla, un crédito por tanto valor, a tanto plazo, si es con periodo de gracia o no, ya les explicaré la tasa de interés, hay que hacerle una conversión y cómo se liquida, abono a capital, intereses, cuotas, según la modalidad, saldo de capital, si es con cuota fija, la misma cuota todos los meses, si es mediante leasing, con su fórmula y sus operaciones, y yo les agrego otra que es el mediante la modalidad de VR, unidad de valor real. Ese es el tema siguiente, ese sí lo vemos en la siguiente tutoría, Dios mediante ahí lo hacemos, lo explicamos en su totalidad. ¿Listo? Permítame, reviso en la página, ¿qué más estamos pendientes? Estamos aquí en la... Ah, me abortó, pero bueno, aquí estamos, análisis de inversión y crédito. Listo, entonces, en fechas, a ver cómo vamos de fechas. Estamos aquí a 16, el 13 tuvieron que entregar el plan de acción, ya se venció, foro del plan de acción, el 20 es el informe sobre políticas económicas, las que vimos, el 20, de hoy en 8, ¿de qué? Para este miércoles, en CIPAS, un informe, que tienen unas pautas, por favor, que a veces como que no me hago entender o ustedes no entienden. Cada tema tiene unas pautas, mire, pautas, pautas, ¿cómo hacer ese informe? Máximo tantas palabras, ustedes pueden contar las palabras en Word, sobre una noticia no anterior a tal fecha, tienen que darme la fuente de la noticia, a qué política económica corresponde y por qué, y cómo afecta o beneficia, etcétera. Máximo tres, lo envían y cualquier duda por el foro, comuniquémonos, foro académico. Entonces, las pautas están claritas. Profe, ¿por qué me puso, nos puso? Porque se pasaron de las palabras. ¿Y qué tiene que ver las palabras? Porque esa es la forma de resumir, de saber escribir de manera succinta, de manera resumida. Como profesionales, tenemos que hacer informes ejecutivos, que le digan a usted, hable de su vida. Y empieza usted a escribir. ¿Cuánto lleva? 500 páginas, profesor. 600 páginas, hable de mi vida. Yo nací en tal fecha, no sé qué, pipipi, pipipi, y toda la vida, pues, hágame el favor, y me resume su vida en dos párrafos. Vaya, escríbalo, en dos párrafos, es aprender a resumir, aprender a escribir de manera resumida. Quiero que en este informe de políticas económicas, yo llevo muchos años en esto, no empecé ayer. ¿Qué sucede? Que me han enviado cosas que copian y pegan. Ah, encontré esta noticia, aquí habla de que el valor o la liquidez del mercado abierto, las operaciones del mercado abierto son una cosa muy importante en la política monetaria. ¿Usted sabe qué es eso? No, pero mire, ya encontré un artículo que dice que eso es importantísimo y no me pasé de las 150 palabras y cogieron, copiaron y lo pegaron. Uno se da cuenta, yo me doy cuenta cuando es copiado y pegado, no porque me aparezca. Está hablando de operaciones de mercado abierto, son una técnica que se utiliza por el Banco de la República. ¿Usted sabe eso? ¿Usted lo escribió? ¿Eso es de usted? ¿Eso escribió usted? ¿Usted sabe eso? No, no está mala, le va mal. Escríbame que yo vea que ha sido de su intelecto. Ah, miraron la noticia. Oiga, yo creo que esto nos va bien a Colombia porque eso nos beneficia cuando tengamos menos ingresos. Lo suyo, pero no por allá, copiar y pegar cosas que encontraron en internet, ¡pum! Salgamos de ese problemita, es para mañana, copia y péguele ahí a Luis Eduardo que no se pase de 150 palabras cada noticia de análisis, ya, nos va súper bien, nos va súper mal. cuando yo vea noticias que, o temas, no noticias, el tema, el análisis que me están escribiendo, demasiado técnico, yo les escribo, qué pena, pero esto no es de ustedes, esto no tiene ninguna redacción propia, simplemente cogieron y copiaron por allá de quién sabe dónde, y les puede uno buscar de dónde lo sacar. Entonces, redacción propia, propia, criollita, personal, mía, ¿qué tal yo escribir el resumen de mi hoja de vida? Voy a buscar un resumen de otro. Ah, mire, ya, resumen de mi hoja de vida, el de otro, no, el suyo, el propio, el mío, el de cada uno. ¿Esto con qué fin? Que entendamos las políticas, ¿cuáles son? Como ya se las expliqué, y que aprendamos a hacer resúmenes ejecutivos, cortos, succintos, y que, que expresen lo que queremos expresar en muy cortas palabras. Eso es. Listo, muchachos, por hoy los dejo, porque pues tengo ahorita también otra tutoría, ustedes también. Ya vamos adelante, ya tienen todo lo del concurso de la bolsa de valores. Les recuerdo una vez más, el concurso de la bolsa de valores, solo se hace en esa semana, del 25 al 29 de septiembre. Pero ves que yo estaba viajando y. Por favor, entonces trate de que sea en esa semana, eso se programó desde el primer día, a no ser que Dios no lo quiera, algún accidente, alguna enfermedad, alguna calamidad, pues envían la excusa, la, la certificación, de la EPS, de lo que sea. Te diría la única forma, y me tocaría que esa persona, que no lo pudo hacer, lo haga con el otro grupo. Y el otro grupo está para la primera semana de octubre. Entonces, o está la última de septiembre, perdón, o la primera de octubre, como máximo. Pero a veces Margarita, ay, Luis Evardo, es que fulanito de tal hasta ahora empezó. Margarita, ¿cómo le hago yo un concurso? Si era un concurso, era en una semana, ahora un concurso para uno solo, ¿cómo? ¿Contra quién lo califico? Rentabilidad el primer día, ¿y contra quién? Me tocaría contra los resultados que dieron los de que ya participaron, para poderle mirar si le fue mal o le fue bien. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de que sea coherente. Listo, muchachos, no olviden entonces todas las recomendaciones. Adelanten lo que tengan que adelantar. Hay una página también para que elijan una empresa, elijan una empresa que van a aplicar de otro producto, del valor económico agregado. Ya está ya el foro abierto. Elíjanla y bajen la empresa. Ténganla ya, bájenla porque ese foro se cierra. Ay, profe, yo no sabía. Bájenla, escriban. Zipas, fulano, sutano, empresa elegida, tal. Ahí hay un foro ya. Empresa, foro para elegir empresa, aplicar el EVA, el valor económico agregado. Nos vemos. Tenemos una camarita, si tienen, por favor, y nos despedimos. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. A ver. Gracias, profe. Ok, Mayra, muy bien. Gracias, profe. Ok, chao, Laura. Chao, Dexio. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, profe. Bueno, chao, que estén bien. Adiós. Hasta luego, chao. Adiós.